Muy buenos días, presentamos esta mañana la segunda edición del programa cultural del Ayuntamiento dirigido a la infancia, los días azules. Desde el Ayuntamiento estamos comprometidos con el desarrollo de una vida de calidad para nuestros niños y niñas, interviniendo para ello en la esfera pública para favorecer el bienestar social de la infancia y garantizar su derecho al juego y a la participación en la cultura, tal y como lo recoge el artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Así, Cartagena se encuentra inmersa en el proceso de renovación del sello que la reconoce por UNICEF España como ciudad amiga de la infancia. Recientemente, desde la Concejalía de Servicios Sociales se ha realizado la evaluación y diagnóstico del Plan Local de Infancia y Adolescencia y nos encontramos en la fase de diseño de un nuevo plan para el 2023 a 2027, en el que se continuará incidiendo en el trabajo coordinado de diferentes áreas municipales, con el impulso de la participación infantil a través de un Consejo de la Infancia y la diversidad de las actuaciones vinculadas a la infancia que realizamos. Desde la Concejalía de Cultura confirmamos ese compromiso de implicar, dinamizar y promover la participación de la población infantil en la cultura y las artes, con el programa público Los Días Azules que hoy presentamos. Un programa cultural descentralizado, dirigido a la población menor de 14 años y a sus familias, los cuales representan un porcentaje muy importante de la población de nuestro municipio. Más de 100.000 personas, la mitad prácticamente de la población. Este programa se ha planificado en colaboración con otras concejalías, como Servicios Sociales, y también con asociaciones y entidades de los barrios participantes, tal y como se hacen habitualmente los programas de la Concejalía de Cultura, a los que agradezco su asistencia esta mañana. Agradecer también el diseño, como siempre, que los hace maravillosos, de Ángel Ronda, uno de nuestros diseñadores preferidos, que ha hecho un diseño adaptándose perfectamente a lo que queríamos expresar con este programa. Y sin más, le paso la palabra a mi compañero, el concejal delegado, Carlos Piñana. Bueno, muy buenos días. Sumándome a las palabras de David, en primer lugar, el reconocimiento a los técnicos de la Concejalía por llevar a cabo este programa, que desde luego ha nacido con vocación de futuro, lo creamos con mucho cariño, y esperemos que tenga continuidad. Por supuesto, agradecer a todos los colectivos y asociaciones que habéis participado en este proyecto. Al final es un proyecto participativo, donde no tiene sentido no hacerlo si no es con vosotros. Este programa, que lleva por título Los Días Azules, un título muy acertado, se llevará a cabo desde el 15 de abril al 6 de mayo, durante los fines de semana, en tres grandes áreas del municipio, diferentes a las de la primera edición, el año pasado, ya que nuestra vocación de futuro es llegar a todo el territorio municipal y a su población. En esta ocasión serán tres, el Albujón, la Diputación del Veal y Santana. Además, el ensanche será también objeto de intervenciones culturales para infancia dentro del Festival Mucho Más Mayo. Los Días Azules llevará por título Los Días Azules en Mucho Más Mayo. Las actividades de este programa son fruto del trabajo participativo y colaborativo, como ya ha señalado mi compañero, junto a la Concejalía de Servicios Sociales, dentro del Plan Local de Infancia y Cartagena Ciudad Amiga de la Infancia, así como de las entidades, colectivos y asociaciones vecinales de los barrios y diputaciones que participan. Como decía antes, a todos ellos, muchísimas gracias. La mayor parte de las propuestas culturales se desarrollan en espacios públicos y abiertos, que creemos que son los enclaves perfectos para que todas las familias puedan acercarse y puedan disfrutar de estas actividades al aire libre. Serán en plazas y jardines donde se convertirán en escenarios culturales para la expresión artística, la educación medioambiental, la convivencia, el juego, el descubrimiento, la ciencia y las artes en general. Tendremos de todo. Tendremos talleres de ecología y naturaleza, música, ilustración, ciencia, expresión plástica, cuentacuentos centralizados y títeres, multicirco y juegos para toda la familia en los que poner a prueba el ingenio y la capacidad de trabajar en equipo. Es importante resaltar que todas estas actividades serán gratuitas y toda la información la podéis consultar y acceder a las inscripciones desde ahora mismo en la página web de la Concejalía de Cultura, cultura.cartagena.es. Muchas gracias. Para terminar, solo quería recordar que el título de Los Días Azules viene de un verso de Machado, que lo dijimos en la primera edición. Fue además uno de los últimos versos de Antonio Machado que decía esos días azules, este sol de la infancia. Muchas gracias.